El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación El que cree y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán Después de decirles esto El Señor Jesús fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía Y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Hermanos, hermanas Las palabras finales del Evangelista Marcos Nos quieren también a nosotros como a los primeros discípulos Animar en la misión que Cristo nos comparte La de ir por todo el mundo Anunciando la buena noticia La de también nosotros poder acompañar esta tarea evangelizadora De grandes prodigios y señales Que Dios quiere seguir obrando hoy día Con nosotros a través de su iglesia Pidámosle al Señor con confianza Que por nuestra boca Él actúe Que por nuestras manos Él se acerque A tantas personas que necesitan Este primer anuncio Y estos signos para poder creer Y seguir avanzando tras las huellas del Maestro A Él sea todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Unámonos en comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti Que les bendiga Dios Todopoderoso Hoy en la fiesta de San Marcos Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!